¡Ay, bienvenidos a qué chulada! ¡Ay, andan! ¡Andan en tachas! Me encanta la histeria del insecto palo cuando seguimos... ¡Marieta, ahora sí! Compañeros, pongan atención con esta pregunta. A ver. ¿A quién le gusta...? A mí. Sí, güey, también le digo. ¿A quién le gustan las tortillas? A todos. Son retortilleros. Prácticamente no hay mexicano que no las incluya en su dieta todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y así como hay variedad en tacos, también hay variedad en gustos de cómo se comen los tacos. ¿Piden los tacos con doble copia? ¿Con copia? O sea, con copia nada más. ¿Con copia? Y es doble tortilla. Es doble tortilla. Porque ni está mal, ni está bien. Estuvo muy bueno mi chiste. Bueno, ¿y piden sus tacos con jardín? Con toño, sin piña, pero con toño. Con toño, pero sin piña. Ah, no, a mí con piña también. Con pastura. Con jardín. Con jardín, muy bien. ¿Dorado o suave? Me gusta más suave. A mí, dorado. Suave. ¿Para qué truene? Porque el cerebro tiene una recompensa. Ay, de la tortilla. Salide. ¿De harina o de maíz? No, maíz. Maíz, maíz, maíz. Maíz, maíz. ¿Para empujárselos con chela o con agüitas frescas? Chela. ¿Qué pregunta? Mira, a mí no me hables así. Venía en el prompte. No, decía, de hecho, no. Decía salsa verde o roja. No, todavía no. Sí, te la brincaste. ¿Salsa verde o roja? Las dos, las dos. Sí, las dos. ¿Qué pique o qué no pique? La primera mitad con verde y la segunda con roja. Exacto. ¡Guau! ¿Tú? También así. Yo pido con la que pique menos. Es que aburrida eres, honestamente. Sí soy. Muy aburrida. ¿Qué otra pregunta podría ser? ¿Qué otra hay? Bueno, ¿pastor o bistec? Pastor. ¿Bistec? Es que no hay nada como el pastor. Ya, pero... ¿Pastor doradito? Doradito. Sí, claro. Doradito, claro. Ya, ya. Dijimos que no íbamos a hablar de tacos si no había tacos aquí. De tripa revienta hostada. Dicí, a ver. Ándale. Taco. Saludos a David Vedrano, que es su chiste favorito. ¿Cuál? Ese que acaba de decir. El taco de tripa revienta hostada. Este... Oye, taco de... No, no entendí. Está bien, habla bien de ella. No, no lo agarró. Oigan, este... Taco de pescado, sí o no. Súper sí. Súper sí. Un taquito de Marlene, ¿verdad, Chivo? Un taquito de camarón empanizado. Es que a mí me gustan más... Ah, los gobernador, pero ahí sí es con tortilla de harina. No, o... También puede ser de maíz. También puede ser de maíz. No, 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 no. Con tacos de mariscos no te puedes meter con Sansón a las patadas. No, a mí sí me gustan, pero soy más fan de los taquitos de carne. Pero se pone loca con Sansón a las patadas. O sea, no defienden. Con el taco de Marlene. Me pate, me pate. Me sé toda la historia. Además, de hecho, de hecho, taco gobernador solo lo puede poner en su carta ese restaurante que estás pensando. Ajá. Ajá. Porque en la marisquería que yo voy, saludos a Pedro, ya le llaman taco de mandado porque dijo, no, los tacos gobernador son nuestra exclusiva y entonces ahora el taco se llama taco de mandado. Está buenísimo. Está buenísimo. O el de langosta, el rosarito, el que trae langosta con frijolitos. El de langosta que te gusta. Ufa. Claro. Claro. Oye. Mientras llenes, mira qué te gusta. Mientras no te den camarón por langosta porque luego sabe diferente. Es lo único que yo digo. ¿Tú cuál prefieres? A mí me gustan todos. Yo no discrimino. Tienes cara. No discrimino. ¿Eh? No, esos no usan así. Seguramente. No, el taco de perro no. No, ese no. Es fibroso. Pero seguramente hemos comido, que es lo peor. ¿Perro no come perro? Perro tucente. Perro tucente. Y también los tacos de rata. Sí. Uy, unos de suadero. Uy, suaderito. Que escurran sabroso de grasa. El suadero es muy grasoso, ¿verdad? Me encanta. Es una delicia. Perdón, pero me estoy peleando aquí todavía. O los campechanos que llevan su chicharrón. Los de carnitas que llevan su chicharrón. O los campechanitos. O longaniza, chicharrón y cecina con salsa de morita. Bueno, este programa se termina ya. Se acabamos. Ahí se ven. Está con placer. Sí. Bueno, existe una gran variedad de tortillas, aunque la más común es la de maíz amarillo, que es la que consiguen en cualquier tortillería en México. Esa es otra. Si no fueron a la tortillería y se comieron un taquito con sal, no son mexicanos. No, eso no eres mexicano. Recién hechicita. Y todavía oyendo el sonido de la máquina, que es muy característico. No, no, ese es mi infancia, el olor a la tortilla. El olor, sí. Bueno, ¿cuáles otras tortillas conocen? Tortillas azules. También. Van del gris al azul, al verde y al negro. Y recuerda el sabor de los platillos prehispánicos. Tortilla de harina. ¿Y esas azules, por ejemplo, con unos escamoles? ¡Ufale, guacala! Me salió, el taco de gusano me salió. Se los juro, por Dios. No es cierto. Se los juro. ¿Y no te gusta el taco de gusano? Pero mira, hasta lo seleccioné para que no me saliera y me salió. No, y se salió. Pues sí. Es que aquí tengo un bonito esquema que ahorita vamos a ver. Bueno, tortillas de harina, muy común en el norte. Uf, es que esas sabes también a mantequilla. Esas que son enormes y que tienen harta manteca. ¡Oh, qué delicia! Para los burritos, para las gringas. Exacto. Sí, sí, sí. Fue influencia árabe durante la conquista y se usa para los burritos, las gorditas, las gringas, como dicen, y como el mejor acompañamiento de la carne asada. Un taco de machaca con una tortilla de harina asada. Pero nosotros decimos machaca, pero en Monterey dicen machacado. Machacado, sí. Dicen no es machaca, es en machacado. Y en Chihuahua, la quesadilla no tiene queso. También el, sí, de carnita asada, los tacos del mostrón. Y no me pagan, pero qué delicia. ¿Cuál es ese? Uy, está en la Narvarte y son norteños. Yo creo que nos debe de traer para que probemos. Sí, cariño. No, estamos salivando mal. Bueno, cada estado tiene sus tortillas características. La sobaquera de Sonora, la más grande de todos. Esa se prepara acá, ¿no? Ahí está. Mira nomás. ¿Cuándo eres de soba, cuá amplio? Las correosas de Oaxaca, que tienen la consistencia más seca, sí, más parecida a la tlayuda. Que es como una tostadita, ¿no? Sí. Las duritas de Colima, secadas al sol para que quieran... Las duritas sí las prefiero. Pero secadas al sol, no. Los pechunques de Tabasco y Chiapas y Yucatán es una tortilla gruesa de maíz revuelta con chicharrón quebrado. A ver. Yo le pondré esos pechunques, yo le pondría a Mariana. Así como le puso a los demandados, le queda. ¿Por qué? Pues por asquerosa. Oye, a ver, ¿qué lleva eso? ¿Es maíz con chicharrón y qué? Sí, ya. Con chicharrón. Oigan, yo no he probado de esas, ¿no nos quieren mandar? Directamente desde... En Chihuahua, ¿no? Oye, la tortilla, a ver, aleluya. ¿En Yucatán? No. Esa no la conozco. Grande y de trigo muy molido. Ajá. Las raspadas de Jalisco. ¿Quieren raspadas de Jalisco? Mira, Tlayudas de Oaxaca también forman parte de esta lista. Hay raspadas también en Culiacán. Esas, miren, con su... Ay, con cecina de Yacapíxla. Al ratito vamos a enseñar la Tacopedia, pero aquí vienen algunas, por ejemplo, hicieron una especie de lotería de la roja, la tortilla verde, ¿ya ven? Ahí está la que tiene las tortillas rojas que tienen chile. Qué rico. Ahí está el pastor, el trompo, el conejo, el conejo. Palmichote. Ah, palmichote, cómo no, qué sabrosísimo. Ahí está la tortilla sobaquera. La sobaquera. Los cuchillos, el mandil, la mesa, obvio, con marca de cerveza. ¿Cómo se llama la tabla donde el taquero ahí...? Pierde los dedos. El tronco. No, que es como así de ancho y es... Sí, el tronco. Sí, pero no sé si tiene un nombre específico. No sé. Bueno. No lo sé, Rick. Pero bueno, vamos a la pregunta de redes. Las tortillas las como A en tacos, B tostadas, C como sea, D no me gustan. Ay, el que diga no me gusta, mejor ni participe. Escriba, ¿sabes qué? De haber sabido ni nazca. Exacto. Oigan, a ver, tengo una pregunta. Si tuvieran que comer solo, ya por el resto de sus días, tortillas o pan, ¿qué elegirían? Tortillas. Tortillas. Tú no, ¿verdad? No, yo no. Tortilla. Lo demás desaparece para siempre. Para mí, o sea, tiene que haber siempre tortillas en mi casa, de verdad. O sea, puede ser, o sea, que jamón se me olvidó, que las tortillas siempre hay. Y tú también, tortillas. Porque haces taco de lo que sea. En mi casa no siempre hay, pero sí, definitivamente, tortilla. Uy, y los tacos de canasta. Íjole. Es grasa pura, así que las sendes así. Y luego la salsa que te abre así. Sí, porque pica mucho. Es que es un tapón de vena ese, mira. No, qué cosa. Y los chicharrón prensado. Chicharrón prensado. Y hablando de tacos de canasta. ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Creo que le sale mejor a Mariana. Es que Mariana no tiene que hacer nada. A ver, Mariana, va. Tú pídelos normal. Dílos normal. ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Ya parezco el insecto palo. ¿Saben que yo la vi una vez? O sea, en vivo, sí, sí. Y aparte iba con unos nicaragüenses. Habíamos presentado un libro en el centro. Entonces íbamos caminando y de pronto, tacos de canasta. Y yo así, ¡ah, no! Y así como que, ¡ah, pues! No, güey, están viendo un ícono de la capital mexicana, güey. Sí es. Oye, pues sí, se hizo muy famoso. Y tanto que el audio... Tanto que el audio de tacos de canasta lo usan para hacer TikToks. Vamos a ver cómo Juanpa Zurita lo hace. Está gustoso. Tiene como la boquita así. Se ve gigante. Yo prefiero al original. Sí, hay que poner a Lady Tacos por si la gente que vive en otras partes que no sea la capital no está familiarizado con Lady Tacos de canasta. Yo digo que ahora falta que Marta haga el tacos de canasta. ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Párate! ¡Párate! No, es como cuando perseguí a Kenia al Kiss, ¿no? Al Chupano. Al Black Kiss, al Chupano. No corras, puto, lo dijiste. Sí, pero porque se estaba yendo y yo tenía mi pistola de agua y ya. Sí. Oye, unos tacos al pastor bien doraditos con piña. No, sin piña. Sin piña también. A mí sí con piña. Vamos a ver. Ah, es que sí. También el arte del tuc y cachar la piña. Ahí va. Vamos a verlo. Varios. Sí, sí. Ay, nadie como los mexicanos para hacer un taco. Nuestra técnica no la iguala. ¿Saben quién? ¿Quién? Pues nadie. Chequen. ¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, si algo no puede faltar en cualquier mesa mexicana a la hora de la comida, es un buen paquete. ¡Ufa! De tortillas calientitas, un taquito de sal. ¿Qué tal también, que es muy de principio de la comida, el taquito de aguacate? Porque te estás muriendo de hambre y entonces es un primer taquito de aguacate con sal y salsa. Ajá. Bueno, o simplemente... O con, si no tienes aguacate, pura salsa. Pura salsa y con salecita. Sí, sal, la fuerza. O a taco de aire, pero para chopear en el caldito de pollo o en el consome de barbacoa. O en el mole de olla. ¡Uy! Y le haces así con la tortilla. No, la sopa de tortilla. Ah, la sopa de tortilla. Buenísimo. Con ese chilito, este, ¿qué es? Guajillo, yo creo, o ancho. Guajillo, ¿verdad? Es guajillo. ¿Ancho o guajillo? Guajillo, guajillo, guajillo. No sé, amo, eso es lo máximo de la sopa tortilla. Oye, pero es que eso, o sea, también como artefacto de empujación. De empujación, claro. De empujación para... Y del mole, en el mole del plato, ya la última barrada es corta. Así para el pipián. Mira, muertas de amor. No, no, no. O sea, esto es una tortura que nos estén haciendo. Sí, es una tortura, porque aparte dijimos... Sí, pero es tu culpa, Carrillo. Porque se dijo que queríamos tacos y tú hiciste oídos sordos. ¿Un taquito? O sea, neta, uno. Uno, una pinche tortilla. ¿Qué pedido? Ya tortillas con sal. A ver, si nos están viendo ahí, don Juan, ahí en la cocina, aquí en el grupo de imagen, mándanos tres tortillas. Tres nada más, ¿por qué? Pero bien calientitas, eso sí. No, ellos no, porque los recuerdan. Bueno, la tortilla nos acompaña por lo menos desde hace 500 años. La historia del maíz es tan antigua. Aún hoy en día seguimos usando un proceso pues parecido al de los antiguos maras llamado onyxtamal, aunque ha sido a su sitio poco a poco por la harina preparada. ¿Acostumbran ustedes comer tortillas? Ya dijimos que sí, obviamente. Oye, ¿y dónde está Wally? ¡Ah, ya llegó! Hola, Cris. ¿Que ya tenemos el video de Lady Tacos para que la conozcan? A ver. Es una genia. Lo máximo. Oye, también hoy en día, ahora te vamos a presentar a nuestro invitado estelar, hay tortillas de nopal y ahora se pusieron de moda las tortillas de coliflor. Saben regachas. Te voy a decir una cosa, no me gustan y además no sé, o sea, no tienen la misma consistencia. No, claro que no, y además son buenas para la memoria porque las repites todo el día. ¡Ah, guacala!